Elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, el Grupo de Operaciones Especiales, además del Cuerpo de Paramédicos y Bomberos de Protección Civil, Custodios, Personal de Tránsito, todas las corporaciones de Michoacán mantienen un plantón en el Centro Histórico de Morelia, que ya cumplió más de 24 horas. Demandan salarios justos, equipo de trabajo del que carecen armamento, chalecos, antibalas, uniformes, unidades e instalaciones adecuadas. No hay equipo hidráulico en el caso de los bomberos, los compañeros de protección civil, o sea, no tienen igual ni tijeras para cortar, no tienen ni siquiera el kit de primeros auxilios completo, a ellos les toca comprarlo. A pesar del paro de labores, los elementos de seguridad no han dejado desprotegidos a los cinco sectores de Morelia. En el caso de ellos hay una unidad ahorita, elaborando, los demás están aquí pendientes. Se están apoyando también con Cruz Roja y con algunas de las otras personas. La ciudadanía expresó su apoyo a los manifestantes. Pues mira, como cualquier trabajador, tienen derecho a exigir lo que les corresponde. Ojalá que tuvieran mejores herramientas, en esa medida nos sentiríamos más seguros. Se juntan con los delincuentes precisamente porque ahí les ofrecen dinero y por eso hacen eso, porque el gobierno no les da buenos sueldos. Los manifestantes solicitan se realice una auditoría del manejo de recursos administrativos de la Secretaría de Seguridad de Michoacán. En el estado, un policía percibe un salario base de 2.500 pesos a la quincena, sin tomar en cuenta algunas prestaciones.